Y a todo esto, el Banco Central Europeo se pronunció este miércoles en contra de las criptomonedas y aseguró que el bitcóin, la mayor criptodivisa del mundo, se dirige a la irrelevancia. Las políticas monetarias más restrictivas de los bancos centrales para combatir la inflación han reducido las expectativas futuras de crecimiento y beneficios, lo que golpea especialmente a los activos de alto riesgo. En el caso de los criptoactivos hay un agravante adicional, la pérdida de confianza de muchos inversores tras los escándalos y las sonadas bancarrotas como la de la plataforma FTX. Y a las críticas del Banco Central Europeo se suma también la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen. Analizamos la coyuntura del llamado cripto invierno con Ignacio Esteban Carballo, director del ecosistema de programas Fintech and Digital Banking desde Buenos Aires. Señor Carballo, gracias por atendernos. El Banco Central Europeo en una publicación hoy señala que el bitcóin es contaminador, no genera flujos de caja ni se puede usar de forma productiva. ¿Hasta qué punto puede en efecto perder fuerza? Bueno, a ver, es cierto que todo lo que informa el Banco Central Europeo es en parte verdad y también tiene alguna parte de omisión de características que permitiría justamente dar esa fuerza que en sus declaraciones no estaría presente. ¿Cuál es? Bueno, que al final del día las divisas también son activos de inversión y eso en las economías de ingresos bajos, ingresos emergentes, lo sabemos muy bien. Creo que ese es un factor que sin duda le está dando absoluta fuerza a las criptomonedas y principalmente en términos comparativos. ¿A qué? En términos comparativos a las monedas locales. Por eso vemos que más allá de que el precio de las criptomonedas cae, ha caído más de un 70% desde su máximo histórico en lo que va del año, bueno, la demanda y el uso sigue siendo preferido en muchas economías, al menos de América Latina, por sobre las monedas de curso legal como activo de reserva de valor de largo plazo. Ahora, los bancos centrales manejan diferentes velocidades y aproximaciones frente al tema de la regulación. ¿Serviría para generar confianza frente a este producto o por el contrario se podría crear la ilusión de un respaldo que no debería tener, como señala el Banco Central Europeo? No, desde mi perspectiva lo que está pasando en este criptowinter, tenemos que recordar que la evolución de este sector que tiene 13 años ha seguido ciclos muy marcados, muy marcados y en cada uno de esos ciclos ha habido de nuevo promesas y desencantos y después de esos desencantos vinieron aprendizajes. Sin duda, uno de los aprendizajes de este bear market está marcado por la necesidad de brindar confianza y seguridad a los consumidores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Probablemente sin duda vamos a ver mayor regulación, y eso ya lo estamos viendo en Estados Unidos y en Europa, Brasil terminó de votar su ley producto de esto hace pocos días atrás, pero también vamos a ver qué parte de los consumidores van a ir hacia instituciones más reguladas como neobancos o billeteras virtuales, como pueden ser Mercado Pago, PayPal u otros, o hasta bancos como BBVA en Suiza. Y vamos a ver también que una parte de los usuarios más cripto-natives, bueno, se van a ir hacia el mundo self-custodial, van a abandonar lo que son los exchanges centralizados en paralelo a que estos exchanges van a mostrar más pruebas de solvencia y de liquidez como están haciendo. Esas son las cuatro macro tendencias que todo esto seguramente va a generar. Señor Carballo, muy interesante su análisis. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.